porque nuestro dios es grande en misericordia y lento para la ira a ese dios adoramos a ese dios seguimos a ese dios buscamos de ese dios queremos conocer esta mañana queremos conocernos en ese dios sea bienvenido a este tiempo de estudio bíblico una vez más aprovecho y bendigo a cada mamá de bolivia y de todo el mundo hermanas el señor las bendiga otra vez y el señor se glorifique en ustedes y en cada uno de sus hijos y si son mamás primeriza o mamás nuevas que el señor les dé sabiduría para educar a sus hijos para criar a sus hijos no conforme a este mundo sino en la disciplina y amonestación del señor nos toca mateo capítulo 23 y vamos a comenzar orando padre en el nombre del señor jesucristo gracias por podernos reunir y hablar tu palabra y gracias señor porque cada uno que está aquí tú lo trajiste cada uno que se conecte a través de las redes sociales tú permitiste que estén ahí señor te pedimos que bendiga nuestros corazones nuestras vidas señor y permitas que que estemos delante de ti entendiéndonos y conociéndonos y señor que estemos delante de ti dependiendo de ti y de la obra preciosa que hizo el señor jesucristo y de lo que está haciendo el espíritu santo de nosotros señor ayúdanos a no ser insensatos en medio de un mundo de maldad perdona al señor nuestras ofensas toma nuestra mente y háblanos te lo pedimos en el nombre precioso del señor jesucristo amén y amén mis amados es súper interesante porque hemos empezado a estudiar jueces capítulo 13 y ahí hemos empezado a ver la insensatez antes de manifestarse hemos estudiado la vida de samson etcétera verdad ahora interesante porque este capítulo 23 habla precisamente de eso la misma actitud de samson la tenían los fariseos pero con una en una magnitud mucho mayor todavía cuál de dónde proviene la insensatez o qué es la insensatez la insensatez es permitir que nuestro pensamiento sea parte de dios y se centre en nosotros mismos el insensato es ególatra el insensato está pensando en sí mismo el insensato no considera que hay dios el insensato llega al punto de la necedad y es interesante porque el insensato la necedad del insensato hace que el insensato diga hay dios pero en su corazón diga no hay dios el insensato puede decirle a usted que dios es grande y poderoso pero el insensato no tiene temor de dios por ende no es sabio ahora jesús va a hablar en esta porción ya comenzó desde el anterior capítulo pero en esta porción va a hablar expresamente de la clase religiosa de su época de la clase religiosa de israel y es súper interesante hermanos porque dice entonces habló jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de moisés se sientan los escribas y fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardado y hacerlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen provee sólo apariencia la insensatez el fariseo sabe y dice pero no hace sólo apariencia cuando una persona habla le pasó alguna vez toparse con alguien y le y le habló grandielocuentemente con palabras bien bien aplicadas y terminó estafándolo les pasó alguna vez no ustedes son bien aventurados sí o no o a veces usted se topó con una persona y el día que la conoció la conversación de esa persona era usted dijo wow pero con el tiempo descubrió que era que era como decía mi amigo pura charla pura charla esa es la actitud de un fariseo el fariseo no conoce para no 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 aprende para conocer y vivir el par el fariseo aprende aprende para conocer y jactarse aquí el fariseo no conoce no busca el conocimiento para cambiar de vida el fariseo busca el conocimiento para manipular a otros y eso era lo que el señor estaba mostrando aquí así que todo lo que os diga que guardéis guardadlo y hacerlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen mire estamos hablando de los fariseos pero en realidad lo que estamos haciendo esta mañana es descubrir si tal vez no no hay un fariseo en nosotros no le pasó alguna vez sentirse fariseo hay 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 un hay un en el último tiempo se habla de descubre el campeón que hay en ti debería ser descubre el fariseo que hay en ti otro asunto del fariseo es que el fariseo está imponiendo cargas que él no vive a otros es decir demanda de otros lo que él no hace dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas entonces voy a poner aquí el fariseo pone cargas sobre otros que él mismo no puede llevar antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí rabí pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos otro asunto voy a voy a desarrollar esto hasta el cuatro uno al cuatro el andar en insensatez hace que yo aparente ser algo que no soy pero además de eso produce el engaño de autoaprobación por medio de la opinión humana una 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 terrible cosa que pasa hermano perdón está rebelde mi máquina y tiene apariencia de ser un maquinón máquina farisea produce el engaño de de autoaprobación por medio de la opinión humana sabe hermano espere yo quiero yo quiero mostrarle esto en usted o en mi si yo enseño y conozco solo solo por apariencia solo solo por para aparentar ser algo que no soy con toda seguridad usted lo descubrirá porque si usted observa mis hechos descubrirá oye este se hace el cristianito y no sirve para nada pero además de eso si 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 yo vivo solo por apariencia le estoy poniendo a usted cargas que yo no puedo vivir que yo no puedo llevar y eso va a producir el engaño de la autoaprobación porque como yo estoy delante y como yo enseño usted va a decir ay el pastor picolín es bueno yo bendigo a Dios porque a veces me dicen esto no sirve para nada me critican se enojan conmigo me muestran mis errores de una mala manera no usted me aplazaste me dijo una vez una hermana usted me aplazaste y doy gracias al Señor porque eso ayuda a que uno no se autoengañe ¿verdad? a que uno oye espera un latito si hay mucha gente que es bendecida con lo que yo hago pero y Dios ¿qué dice? porque a la hora de la verdad se trata de lo que Dios dice y mire el gran problema es que cuando usted empieza a apoyarse en la aprobación humana rápidamente usted se infla fíjese lo que dice en el versículo 5 antes hacen toda su obra para ser visto por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos ellos hacían tenían unos flecos en su manto y colgaban ahí unas unos adornitos con con porciones de la palabra y entonces ellos para parecer más santos hacían que su ropa denote denote más santidad su ropa externa y aman dice los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga voy a poner aquí basan su entre comillas santidad en la apariencia externa usted me dirá pastor yo jamás voy a hacer de así pero no usted es lo que dice y que va a decir la gente o se lo voy a poner peor todavía que va a decir el pastor oye le voy a avisar al pastor y yo le agradezco por tenerme por tenerme miedo pero no es el miedo al hombre el que va a hacer que usted sea un santo es el temor de Dios ¿verdad? y vas a su santidad no, no, no no te vistas así no te vistas asá no te peines así no te peines asá y dice y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas ¿por qué? porque ellos se autoaprueban porque la gente los admira hacen las cosas para ser admirados y cuando consiguen la admiración ellos se autoaprueban y entonces ellos no buscan el primer asiento porque quieren glorificar a Dios ellos lo que quieren buscan los primeros asientos porque ellos creen que se lo merecen ahora es terrible porque está Dios ahí avisándoles oye ustedes son los fariseos son hipócritas Dios mismo se los está diciendo el Dios que conoce los corazones dice las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí rabí vas a su santidad en la apariencia externa buscan títulos de honra y admiración para ellos mismos y sabe me ha pasado ya encontrarme con personas que me dicen hola hermano y no me asemella me ha pasado toparme con personas que me dicen maestro y no me asemella otros me dicen pastor y otros me dicen oiga usted es santo y otros me dicen salí de aquí hermano vivimos en tiempos en que la gente busca la titulitis enseñémosle a nuestro corazón que no caiga en esa enfermedad y la titulitis se ha puesto aguda en este tiempo y de repente los fariseos eran pastores humildes y de repente ya no quisieron ser pastores ya no 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 eso es para cama es para kunumi el pastor yo voy a ser ahora apóstol pero ya no me conformo solo con ser apóstol voy a ser apóstol y profeta y como quiero autoexaltarme autoexaltarme mi mujer va a ser la profeta también pero no solo eso voy a cambiar mi manera de vestir y de esa manera voy a impresionar a la gente antes vestía humildemente ahora 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 visto si antes usaba un traje delmer es decir del mercado ahora voy a usar un Versace ¿verdad? hermano es que si me ven con un trajesote la gente me va a respetar y me va a admirar y saben que yo he escuchado a muchos que dicen todo entra por los ojos todo entra por los ojos entonces si yo entro ya de por si entrar con un traje zango ya de por si ya me gané la audiencia oiga a mi me tocó estar en una convención en una ocasión y era un un predicador colombiano no tengo nada contra los colombianos por cierto pero es que dio la casualidad que este predicador era colombiano y cuando entró realmente deslumbraba el hombre era un tipo alto moreno así bien plantado pero traía un traje que usted lo miraba y era imposible no darse cuenta que ese hombre estaba ahí el traje era brillante color amarillo brillante y entró y lo y lo saludaron le dieron la bienvenida él era el orador de esa noche y yo dije wow esta noche voy a alimentarme y cuando comenzó a hablar todo era vanidad todo era vanidad cuando lo presentaron lo presentaron como el interplanetario intergaláctico del después de ti no hay nada traído directo desde Colombia para esta conversión y pipipapá cuando comenzó a hablar no habló ni le dio gloria al señor jesucristo saben cuando comenzó a hablar comenzó a hablar de lo que había hecho de cuántos miembros tenía su iglesia etcétera etcétera hermano títulos de honra admiración para nosotros mismos yo quiero que me admiren saben uno se engolosina cuando la gente la fama el poder son cosas que engolosinan y muchas veces nos hacen olvidar de dónde nos sacó el señor y para qué nos sacó el señor y los fariseos habían llegado a ese punto ellos pensaban que se trataba de ellos ¿quién te dijo que el cristianismo se trata de ti? el cristianismo se trata de Cristo de darle la gloria a él de exaltar el nombre de él para gloria de Dios Padre el cristianismo se trata de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y entender todos los días de nuestra vida que por nosotros mismos no podemos el cristianismo se trata de saber que aunque yo pueda engañarlo a todos ustedes Dios conoce mi corazón y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí ¿saben? cuando leo esto no puedo evitar pensar en los últimos 25 años no puedo porque en los últimos 25 años es siervo profeta del altísimo y una de lisonjearse unos a otros y se lisonjean y esto oye aman las salutaciones pero espera un ratito y si nosotros somos así y si nos gusta que nos chupen las medias y si nos gusta que nos lisonjeen y si nuestra vida se está basando en la aprobación humana y nos estamos autoaprobando porque alguien dice que somos buenos nosotros nos aprobamos aún sabiendo que dentro de nosotros hay cosas escondidas que ofenden a Dios ese era el peligro pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos ¿sabe? lo suyo y lo mío es vivir en humildad ahora quiero decirle algo la humildad se cultiva ¿qué dije yo? antes nos decían no la humildad es un don que tienen las personas la humildad se cultiva mi hermano si usted deja que su ego se infle mire si yo me empiezo a creer dos cosas si yo me empiezo a creer todo lo que me dicen como mío estoy frito pastor me gustó el estudio gloria al señor fue por él pero que cree si yo gracias hermano después de tres o cuatro veces yo voy a estar infatuado voy a estar infatuado y aunque le caiga ridículo a muchos cuando cuando hablan bien de algo que Dios hizo a través de mí yo le paso la gloria al señor porque no me la quiero quedar ahora no crea que me estoy poniendo como ejemplo porque tengo muchas cosas de fariseo todavía pero le estoy mostrando como peleo con mi orgullo y vanagloria y con mi soberbia y que me importa pues que me pida perdón a mí yo no le voy a pedir eso pasa conmigo pasa y que se cree este para hablarle así soy el pastor pasa conmigo pero lo aplaco adentro porque el asunto está que tengo aquí adentro ese es el asunto y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos señores ellos se llamaban padre unos a otros y eso mismo ha pasado en este tiempo y hay congregaciones donde al pastor se le llama papá ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo entonces autoaprobación por medio de la opinión humana basan su santidad en la apariencia externa perdón aquí quieres esto es externa buscan títulos de honra y admiración para ellos mismos se exaltan unos a otros para recibir exaltación saben que tengo problemas con la X se dieron cuenta no quiere salir ok hermano pero no estamos hablando mal de los fariseos para mirarlo lejos estamos hablando estamos deduciendo o escudriñando lo que Jesús dijo de los fariseos para aplicarlo a nuestra vida el mayor el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ok el gran problema de esto y el gran enojo del señor contra ellos era que ni disfrutaban del reino de los cielos ni dejaban que otros disfruten ni entraban ni dejaban entrar es decir trababan la puerta ¿por qué trababan la puerta? porque si yo veo a alguien que teóricamente es una eminencia de autoridad y se autoexalta y está vestido de una manera diferente y tengo admiración por él y veo que hace lo malo ¿qué va a suceder? me va a perjudicar a mí pues ¿no? o voy a pensar que ese es el modo claro si yo amo al señor y no sé qué pero peleando con los hermanos ¿ya pensó? y yo predicando aquí bien sí hicimos una belleza predicando ay qué lindo el pastor la predica bonita pero salgo afuera y nada de lo que predico vivo ah pero sí estoy preocupadísimo de tener buena ropa y buena pinta es más me voy a meter al gimnasio porque estoy petacudo ahora el señor le amonesta gravemente dice más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto seis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación quiero 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 enfatizar esto no entra ni deja entrar a otros en el gozo del señor lo voy a poner de otra manera en la justicia paz y gozo del señor fíjese que y y a veces me me confronta esto porque dice oye devoráis las casas de la viuda y como pretexto seis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación sabe yo quiero confesarle algo de mi vida hay ocasiones en que yo me descubro orando para los hombres y no para Dios yo sé ustedes son santos hermanos pero yo me descubro en esa actitud me descubro estoy yo en una casa y estoy orando pero en realidad lo que quiero es que escuche la gente que estoy orando bien para ellos para que me traten bien me he descubierto en esa perversión de corazón no lo digo por hacerme el humildecito lo digo con vergüenza hermano con vergüenza a veces oración es aprendida verdad porque uno sabe como lisonjear al otro medio de la oración bueno ustedes son santos no entienden lo que estoy hablando pero a mi me pasa hermano me pasa porque devoráis las casas de la vida y como pretexto seis largas oraciones ok las oraciones largas no son sinónimo de santidad y sabiduría si pero necesito orar para que los demás sepan que yo sé orar y me aprendo palabras porque yo quiero orar de manera tal que los demás digan wow como ora pero es fariseísmo y lo interesante es que dice por esto recibiréis mayor condenación me impresiona la rapidez y la violencia con que Dios respondió la oración de Pedro señor sálvame ya tuvo la mano del señor y lo sacó de donde se estaba hundiendo no empezó diciendo padre sempiterno no 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 bueno luego dice hay de vosotros escribes y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros tremendo problema el centrarse en una doctrina para conseguir adeptos puede oscurecer no puede impedir voy a poner mejor que otros vean el reino de los cielos hermanos y aquí quiero ser enfático porque el fariseísmo se agarra de una no no yo soy presbiteriano no yo soy bautista no yo soy asambleano no yo soy esto yo soy el otro pues sabe que hermano yo no soy nada de eso yo soy bíblico y busco toda la biblia y si hay alguien que cree oiga se guarda el sábado yo no me voy a ir a pelear y a pelearme con todo el mundo porque se guarda el sábado ni me voy a poner a pelear porque se guarda el domingo lo que voy a hacer es escudriñar la palabra y voy a voy a voy a vivir mi vida cristiana basada en la palabra esa tiene que ser nuestra actitud no no yo soy calvinista calvinista de hueso colorado bueno yo no soy calvinista yo soy arminiano nosotros somos arminianos no no soy yo soy cristiano es decir sigo a cristo y busco a cristo en la palabra y busco lo que cristo tiene quiere hacer conmigo en la palabra y busco lo que cristo quiere que yo haga con los demás en la palabra el cristianismo se trata de eso si amada la que guste humana doctrina humana si si correcto toda la escritura toda exacto amén estamos totalmente de acuerdo estamos hablando lo mismo es que no me dejó llegar allá hermano saben lo voy a quizá el modo como lo he escrito no permite entender el centrarse en doctrinas humanas para conseguir adeptos puede impedir que otros vean el reino de los cielos hay gente que usted le dice si usted me pregunta a mí simpatizo mucho con el calvinismo porque es lo más próximo a lo que dice la palabra pero no soy seguidor de calvino soy seguidor de cristo hay cosas que tienen los pentecostales que son espectaculares si y ellos son arminianos sabía usted pero hay cosas que las tienen mejor que los calvinistas sabía usted y hay cosas por ejemplo el fervor de un de un arminiano es envidiable o no la dependencia que tienen también ahora el conocimiento de un calvinista es envidiable o no es envidiable claro que es envidiable tienen cosas buenas el gran problema es cuando yo defino esto es salvación y solo esto yo soy el dueño de la verdad entonces y perjudico a otros y me estoy perjudicando a mí mismo no dejo que entiendan el reino de los cielos porque les les quiero hacer quiero obligarles a aceptar una doctrina humana en lugar de llevarlos a la doctrina toda la escritura es útil para enseñar para redarguir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente sea enteramente preparado para toda buena obra obra la Biblia es doctrina de principio a fin de principio a fin nuestra doctrina tiene que ser toda la palabra no pastor perdóneme ahí hay crónicas y no sé qué que yo no entiendo eso bueno si usted con sincero corazón busca a Dios en esa porción de la palabra busca a Cristo en esa porción de la palabra usted lo encontrará se lo aseguro se lo aseguro porque el Dios suyo y mío es Dios vivo y la palabra que usted y yo leemos es palabra viva esto que estamos leyendo esta mañana es palabra viva y él se va a dejar dice el que me busca me encuentra así que oiga centrarse en doctrinas humanas para conseguir adeptos no me importa lo que Dios piense me importa tener adeptos y salgo y puedo caminar un kilómetro diez kilómetros para conseguir a alguien y cuando lo conseguí por haberle enseñado mi doctrina lo torcí hay de vosotros guías ciegos que decir si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor voy a poner aquí las interpretaciones privadas perjudican el sincero deseo de Dios en los demás no se adora el sábado y tiene que ser el sábado y si usted no adora el sábado es hijo del diablo ¿ha escuchado ese tipo de no si usted no habla en lenguas usted no es hijo de Dios espera un ratito espera un ratito hermano son tiempos difíciles son tiempos de confusión y usted y yo nuestro cristianismo nuestro cristianismo tiene que ser real verdadero primero nosotros por dentro entonces propias interpretaciones no yo creo que dice esto y agarran un versículo agarramos porque me incluyo yo he sido así yo cuando he empezado a conocer la biblia cuando he empezado a descubrir la biblia con sincero corazón he descubierto lo perverso que soy y he descubierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuántos escucharon ese versículo? entonces si todo lo puedo en Cristo que me fortalece puedo tener tres mujeres ¿cuál es el problema? si es que no voy a hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece puedo drogarme no pasa nada todo lo puedo en Cristo que me fortalece puedo robar pues si todo lo puedo ¿me dejo entender? es un error es un error entonces las interpretaciones privadas perjudican el sincero deseo de Dios en los demás los demás ven que usted conoce la palabra ¿reiste que conoce la palabra? la aplica tan mal o la interpreta tan mal pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es un deudor necio y ciego porque ¿cuál es mayor? la ofrenda o el altar que significa que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él ¿sabe lo que está lo que está haciendo Jesús? le está diciendo señores todo se trata de Dios no de ustedes no de lo que ustedes quieran imponerle a los demás todo se trata de Dios pero además de eso hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello y usted tiene se está peleando la gente los fariseos ¿se diezma o no se diezma? no, no el diezmo no es para este tiempo que yo no que esto que lo otro y aparecieron de respeto no, no yo se ofrendo yo voy a ofrendar a mi manera yo sé cómo lo voy a hacer espera un ratito no te equivoqué si vas a hacer algo hacelo como para Dios y a la manera de Dios ¿se acuerdan que yo les repito unas palabras constantemente? ¿cómo? según y conforme amados de mi corazón eso es lo que tenemos que buscar todos los días de nuestra vida hoy quiero vivirlo como Dios quiere según el plan de Él y conforme a las instrucciones de Él porque Él da instrucciones cada día instrucciones personalizadas ¿sabe? cuando usted de verdad deja de ser fariseo usted empezará a recibir instrucciones personalizadas y Dios le dirá Angelo esto no vas a hacer ahora Katy no quiero que hagas esto hoy día no quiero que vas a esto hoy día o va a decir Edwin no te preocupes por el asunto lo tengo en mis manos Dios comienza a hablarnos personalmente el Espíritu se hace real en nosotros cuando 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 entendemos que todo se trata de Él porque de Él por Él y para Él son todas las cosas vean lo importante de la ley ellos se centraban en cosas de la palabra pero mal interpretadas versículos sacados de contexto y dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello si diezmo diezmo para el Señor si ofrendo ofrendo para el Señor si ayudo a mi hermano ayudo para el Señor pero voy a hacer una y otra cosa no como yo pienso como yo quiero en la época de los jueces se hacía cada uno hacía lo que bien le parecía en nuestra época como iglesia Dios ha dejado pautas y esas pautas están en la palabra del Señor y hermano por favor no agarre un versículo y ay el Señor me habló en este versículo y voy a hacer esto lea el contexto lea lo que dice antes vea de qué está hablando el el la porción de la palabra dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello es decir se fiaban en minucias ay la hermana entró y no se arrodilló yo la vi que va a escuchar pues a Dios si no se humilla a la entrada oye y que si la hermana se levantó a las cuatro de la mañana a orar y está en comunión con el Señor desde las cuatro de la mañana y vos la estás descalificando simple y sencillamente porque no entró y tuvo una actitud religiosa en el templo y vos te crees que estás bien porque vos llegaste y te pusiste de rodillas por cierto no estoy en contra de ponerse de rodillas es lo mejor que podemos hacer llegar al templo y ponernos de rodillas es espectacular es reconocer que Dios está ahí ¿verdad? pero no es una regla que no se arrodilló no, no, afuera una locura oye ustedes dice guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia no mire usted está hablando con una persona honesta y seria yo jamás le voy a mentir escúpame la cara si le miento cuando la gente cuando la gente entra a volapié presentándose como cristianos ya yo empiezo a preocuparme mire yo soy una persona cristiana y vengo a venderle no sepa un nicho ay yo digo esta me va a tumbar está usando sabe Dios es lo voy a decir somos parte del cuerpo de Cristo más que nuestras palabras nuestras actitudes tienen que mostrar que somos cristianos y luego predicamos y luego predicamos hipócrita limpiarlo de afuera pastor hagámoslo un uniforme en la iglesia y vengamos con polera que diga soy de Cristo ay de bonito pero seríamos solo apariencia y dice por dentro está lleno de robo y de injusticia fariseo ciego limpio primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque soy semejante a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad apariencias vivir por apariencia hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los momentos de los justos y decir si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas la autoaprobación verdad no yo pues no haría lo que hizo tal persona no yo jamás haría esa hermana jamás yo haría lo que hizo esa hermana que va a ser hermana ese hermano yo jamás haría lo que le hizo y Jesús le dice ¿sabes qué? ustedes mismos se están poniendo en evidencia porque ustedes son hijos de hombres pecadores ustedes dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas o sea hijos de asesinos son hijos de asesinos y por tratar de mostrarte buenito en realidad te estás poniendo en evidencia así que dais testimonio contra vosotros mismos vosotros también llenad la medida de vuestros padres y este pedacito lo pasamos por alto ¿no? pero ¿sabe lo que está hablando? Dios tiene una medida para cada uno y no sirve de nada que yo venga a hacerme el buenito aquí que venga a hacerme el hiper santo si no lo soy porque llegará un momento que al igual que los padres de los fariseos que también eran fariseos colmaré la medida de Dios y Dios me tomará y me disciplinará y luego dice serpientes generación de víboras ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? hermano no vivamos por apariencia escuche si ora no ore para ser visto ore para hablar con Dios si predica no predique para exponer su punto de vista predique la verdad si se congrega no se congregue para que sus vecinos digan ay él va a la iglesia no se busque la Biblia más grande yo voy con mi Biblia pero ni la lee siquiera ni la vive hermanos amados es terrible el engaño del fariseísmo es terrible la hipocresía del fariseísmo me agarro la Biblia más grande y me la pongo al pecho para que los otros me miren santa Biblia pero esta Biblia habla de que tengo que amar a mi prójimo y no lo amo miro a los hermanos y los aborrezco esta Biblia dice oye ama a Dios por encima de todas las cosas pero no lo amo porque me amo a mi por sobre todas las cosas y entonces como los demás no me dieron lo que yo pensaba o esperaba estoy frustrado no me trataron como yo quería mi mujer no sirve me falló mis padres no sirvieron me fallaron no ya estoy bravísimo con Dios me dijo uno estoy molestísimo toda la tarde me pasé peleando con él porque ya está bueno me dijo que no me dé lo que le pido si soy su hijo y andamos echándole la culpa a todo el mundo y todo el mundo tiene la culpa de como estamos viviendo pero a la hora de la verdad hermanos somos una consecuencia de lo que somos ahora mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce nos conoce el mundo nos conoce el mundo sabe que oye tu vecino sabe que que sos una persona diferente o tu vecino dice dile miré porque es la religiosa el religioso de la otra calle como escaparais de la condenación del infierno pero sabe me me llena de gozo lo que dice el Señor en el versículo 34 sabe yo no quiero ser fariseo y peleo por no ser fariseo yo sé usted no está entendiendo un ápice de lo que estoy hablando porque usted es santo y puro pero yo tengo fariseísmo en mi corazón y peleo con ese fariseísmo pero dice por tanto aquí yo se envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien mataste y entre el templo y el altar de ciertos digo que todo esto vendrá sobre esta generación hermanos no importa el concepto que yo tenga de mí importa el concepto de que Dios tiene de mí y saben lo primero que hizo Dios cuando yo conocí a Dios me mostró lo sucio que soy y sabe cuando yo vivo mi día a día y no por favor no voy a decir se tiraron flores no me estoy tirando flores porque estoy seguro que estoy hablando lo mismo que usted siente no doy la talla ¿alguno de aquí da la talla? nos damos ¿verdad? nos damos y sabe que es lo más interesante entre más cerca de él estamos más se descubren pleitos celos iras contiendas disensiones herejías homicidios borracheras hechicerías y cosas semejantes a esta ¿si o no? porque entre más lejos estoy de él yo me miro y la poca luz que hay en mis ojos porque si mis ojos están buenos todo mi cuerpo es bueno la poca luz que hay en mis ojos me hace ver bien yo estoy limpio miren mi camisa blanca la propia y esta camisa me la regaló una santa entonces quiere decir que esta camisa es santa porque yo soy santo ¿ya pensó? pero en cuanto me acerco al señor descubro que esta camisa si está bonita limpia pero mi corazón está sucio porque estoy enojado con mi hermano o porque mi hermano está enojado conmigo y no me importa pero digo que amo a Dios porque estoy más preocupado de lo que la gente piensa de mi que de lo que Dios sabe de mi pero cuando me voy acercando se hace se cumple lo que dice la palabra ¿no? pero si ustedes son guiados por el espíritu ya no están bajo la ley y se hacen manifiestas las obras de la carne ser guiado por el espíritu no quiere decir que ah tú llegas y pones la mano y todo el mundo habla lengua eso no es ser lleno del espíritu ni guiado por el espíritu ser guiado por el espíritu es reconocer quien soy y la gracia del señor cambiando mi vida cada día eso es ser guiado por el espíritu el espíritu no te va a guiar a tener una mejor autopercepción tuya el espíritu te va a guiar a que veas lo sucio que está en ti y cuando descubrís lo sucio que está en ti el te dice pero está la sangre de Cristo vigente todavía en tu vida pero está la palabra que limpia y que lava pero está todavía la gracia a tu favor y la misericordia y el amor incondicional de Dios pero y entonces ¿por qué me miro así? ah te estás mirando así porque te estoy preparando para ir a vivir una eternidad en un lugar donde no hay absolutamente nada sucio ¿se entendió mis amados? me estoy dejando de entender nos estamos entendiendo el fariseísmo provee solo apariencia si usted es lo que vive por apariencia preocúpese si usted es lo que dice ¿qué van a decir los hermanos? ¿o qué va a decir el pastor? preocúpese usted tiene un problema de fariseísmo produce el engaño de la autoaprobación usted es lo que se autoaproba yo estoy bien si yo está bien me equivoco pero este otro es peor que yo entonces yo estoy bien en tercera instancia a mi hermano que esto es lo más terrible del fariseísmo porque hay de aquel por medio del cual vienen tropiezos la Biblia dice es necesario que haya tropiezos y va a haber tropiezos pero hay de aquel por medio del cual vienen tropiezos ¿sabe? a medida que uno crece cuando uno era niño ¿qué le importaba lo que encontraba en su camino? usted ha visto que los viejos apagamos la luz ¿quiénes son de los que apagan la luz en su casa? luz que se apaga luz que no se paga ¿no es? pero si usted se fija es señal de madurez es señal de madurez y entonces ya usted camina cuando usted es cristiano niño quiere que todos oren por usted quiere que todos lo traten bien quieren esto y luego empieza con el asunto de la apariencia pero a medida que usted va creciendo ya no le importa y está más preocupado por el otro le hago una pregunta eso contéste se lo hay en su corazón pero ¿usted es fácil de perdonar a otro? buena pregunta ¿no? es difícil hermano ¿usted es fácil de pedir perdón? esa es más difícil todavía ¿sí o no? no porque si voy y le pido perdón se va a reír de mí va a hablar mal de mí va a decir tenía que venir a pedirme perdón pero esa no es mi parte eso no es lo que me importa a mí a mí lo que me importa es restaurar el corazón del otro solo cuando empezamos a acercarnos al Señor y a entender y a no vivir de apariencia ya no nos importan esas cosas y vamos y buscamos y lo que nos importa es quiero restaurar a mi hermano quiero restaurarlo y no hay cosa más gloriosa que cuando obedeces a Dios y luego ves el fruto de esa obediencia no fuiste vos fue Dios no se trató de apariencia se trató de la gloria de Dios hermanos amados necesitamos ejercitarnos y necesitamos mirar que hay en nuestros corazones porque nuestras actitudes como cristianos probablemente no dejarán entrar a otros y nos será demandada esa sangre dice en el versículo 37 Jerusalén Jerusalén oiga es el pueblo del Señor que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste ¿sabes lo que está haciendo el Señor? está diciendo eso tu fariseísmo te ha traído aquí Jerusalén Jerusalén ¿se acuerda lo que le respondía? ¡ah! ¡hijo de Abrázomo! es como usted ¡no no! pentecostal de hueso colorado ¡no yo soy calvinista! misma cosa mismo tipo de fariseísmo y aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor hermano ¿sabe cuando se termina el fariseísmo? cuando usted reconoce que Dios es Dios y cuando usted reconoce que lo mejor que hay en su vida y lo mejor que le pudo pasar y lo mejor que usted puede hacer es reconocerle a él y vivir para él ahí se acaba el fariseísmo ahí uno se ve tal como uno es ahí la presencia de Dios me muestra oye no te creas forzudo soy un flaco no te creas poderoso el poder es mío no te jactes de la vida que tenés porque si respiras hoy día es porque yo lo permití no te jactes de que no te enfermaste de COVID fui yo el que te guardó si alguno se gloria gloríese en el Señor ¿verdad? en el Señor pero nos jactamos de nosotros de nuestra iglesia de nuestros bancos de nuestra doctrina de lo que tenemos de lo que hacemos y nos olvidamos de aquel que se humilló perdonó sigue perdonando y queremos vivir de apariencia y no nos gusta que nos digan nada hermanos amados el Señor quiere juntarnos como la gallina junta a los polluelos también ese deseo está para nosotros ¿y saben cómo nos ha juntado? nos ha juntado en el cuerpo de su Hijo el Señor Jesucristo somos el cuerpo de Cristo mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce pero cuando Él se manifieste sabremos cómo somos todavía no se sabe no sabemos bien cómo somos pero cuando Él se manifieste lo sabremos hermanos amados peleemos contra el fariseo que hay en nosotros reconozcamos al fariseo que hay en nosotros ¿saben? antes de mirar el fariseo del otro porque maminga que es fácil pillar el fariseo del otro ¿sí o no? descubramos el fariseo que hay en nosotros nos mintieron no hay un campeón dentro de nosotros no hay la verdad es que hay un fariseo pero ¿saben qué es lo glorioso? que ese fariseo fue tomado por el verdadero paladín si usted quiere el verdadero glorioso campeón el rey de gloria el dios todopoderoso el que se negó a sí mismo y usted y yo estamos en ese cuerpo y no porque lo merecemos estamos por gracia misericordia y amor incondicional así que mis amados fíjense como comenzó la cosa Jesús comenzó hablándole al pueblo luego aparecieron estos personajes les advirtió de ello y ahora les está diciendo directamente y aunque usted no lo crea esta mañana el señor me lo dice directamente porque hay actitudes mías que son bien fariseas y me avergüenza decirlo oramos mis amados 13 hasta el 39 es este yo digo si yo me enojo con esta máquina que teóricamente es buena y no está dando la talla cuanto más el señor que nos ha hecho útiles y que nosotros vivamos que no no estemos en nuestro uso correcto que terrible hermano padre gracias por tu misericordia gracias porque por tu bondad estamos de pie esta mañana y señor la verdad es que somos fariseos de este siglo y no queremos ser señor pero reconocemos delante de ti señor que al igual que los fariseos muchas veces oramos para para los hermanos y no para ti al igual que los fariseos señor nos preocupamos del que dirán de nosotros y estamos y nos enojamos cuando no dicen lo que esperábamos de nosotros y somos cristianos frustrados por causa de eso señor al igual que los fariseos cuando se nos revela alguna porción de la palabra hacemos hincapié solo en esa porción y desechamos el resto señor ayúdanos señor ayúdanos mi padre te pedimos perdón por toda apariencia y por favor señor quítanos toda apariencia señor te pedimos perdón por toda autoaprobación porque nuestros corazones se infatúan señor creyendo que estamos bien cuando la gente dice que somos buenos pero delante de ti toda apariencia desaparece los argumentos caen perdónanos señor porque por nuestra actitud predicamos y en lugar de hacer desear a Cristo hacemos que la gente diga yo no quiero ser como vos nunca quiero ser cristiano perdónanos señor y padre por favor mata el fariseo que hay en nosotros señor destruye el fariseo que hay en nosotros no queremos que señor rebeles el campeón que hay en nosotros a no ser que sea tu hijo el señor jesucristo que sea mostrado por sobre nosotros y señor no queremos tener un mayor concepto de nosotros que el que debamos tener ayúdanos señor y padre gracias porque esta palabra es para eso es para ver nuestra cara sucia y podernoslas lavar y esta mañana venimos a ti y apelamos a la sangre del cordero y te pedimos perdón por toda actitud farisea que hemos tenido hasta hoy y te pedimos que nos ayudes señor porque queda todavía camino y el camino que nos resta que lo caminemos en ti y no en apariencia mi padre gracias en el nombre del señor jesucristo amén y amén si mi amado